Buenos días, vamos a mostrar cómo se desenrolla y se eleva una cometa tipo NASA de 3 metros cuadrados. En este momento nos encontramos en la biblioteca Virgilio Barco de Bogotá. Sacamos la cometa del estuche, guardamos el estuche en el bolsillo para que el viento no se lo vaya a llevar. Extendemos la cometa. Ahora, si estamos en una playa, en la parte inferior le colocamos arena para que no se lo vaya a llevar el viento. Ahí es donde están indicando a don Fernando. Abrimos la cometa, hasta ahí nomás puede ser abierta y empezamos a desenrollar la línea. Tengamos en cuenta que desde el comienzo vamos a desenrollar la línea para que no se enrede. Perdón. Entonces desde acá al comienzo miramos que esté desenredada. Como en este detalle. Una vez esté en ese momentico ahí nomás, ¿no? Desenrolladita, otra momentica ahí. Empezamos a desenrollarla de la siguiente manera. Creo que es con la otra mano para que no se le entorce. Eso, con la otra mano, con la otra mano. Desenrollé lo que... Eso, así. La desenrollamos. Las cometas que nosotros construimos acá normalmente traen de 25 a 26 metros de línea larga porque nuestro limitante acá en Bogotá normalmente son los árboles. En campo abierto se puede elevar con líneas de 15 a 40 metros llegado el caso. Seguimos la secuencia. Extendemos la línea. Ya ahorita damos soluciones para... Si se presentan inconvenientes de que la línea se empiece a entorchar, ya ahorita miramos que debemos hacer para arreglar ese inconveniente. Lo otro que no es jalarla mientras uno la está desarrollando, si no se... Si tiene allá pastico, que es la arena. Exacto. Ahí ya vamos a terminar de desenrollar las líneas de los mandos. Los mandos son en PVC de alta resistencia, de alto impacto, forrados con una espuma para que sea más fácil de elevar la cometica. Una vez las tengamos desenrolladas, levantamos las líneas, abrimos las líneas, cogemos los mandos y las abrimos para empezar a sacudir las líneas. Para que ella misma se desenrede. En este momento tomamos arena o en este caso pasto del piso, bajamos los mandos. Arena o... en fin. Miramos hacia dónde va el viento. Nos indica que estamos bien ubicados. Y procedemos a tomar los mandos hacia más arribita, bien, acá, para poder hacer, para que suban. Vamos acá solamente a indicar, no la vamos a subir. Para que la cometa suba, le hacemos potencia. Potencia en este caso es hacia arriba, así como indica Fernando. Decidimos frenar. Frenar es bajar los mandos dando este nuevo ángulo. Cuando subimos nosotros la cometa, y está arriba, bien, y queremos ir hacia la derecha, jalamos la mano derecha, jalamos hacia nuestro cuerpo. Tenemos los brazos siempre extendidos. Jalamos la mano derecha. Y apenas de la dirección que necesitamos, devolvemos de inmediato. Ahora a la izquierda, y devolvemos de inmediato. También se puede hacer poniendo freno en una de las manos. En este momento queremos girar a la derecha, ponemos freno, aplicamos freno derecho, y devolvemos. Lo mismo con la izquierda. Aplicamos freno, jalamos, y devolvemos. Perfecto. Voy a hacer, voy a... Vamos a hacer una prueba acá para que suba la cometa. Entonces, si es necesario caminar hacia atrás hasta que suba, pues lo hacemos. Permítame, ahí... La voy a parar ahí, sí.